Bueno, ahora deberían intentar resolver este problema propuesto, que dice lo siguiente. Agarrar un vector de n elementos de tipo entero, o sea, el operador va a ingresar por teclado cuántos elementos quiere que tenga el vector. Y en ese momento se crea con esa variable ingresar por teclado. Ordenar posteriormente el vector, lo podemos ordenar, por ejemplo, de menor a mayor. Bueno, hasta acá el problema deberían tratar de resolverlo. En el caso que no haya salido o quieran ver otra propuesta de algoritmo, pasemos a codificarlo. Vamos a crear el proyecto 82. Find new Java project. En el proyecto 82, vamos a crear una clase ordenamiento. La clase ordenamiento, vamos a cargar los datos por teclado, por lo tanto, private scanner teclado. Definimos el atributo de la clase scanner, lo importamos. Vamos a definir un vector de enteros. Y pasamos a implementar el algoritmo para cargar. El algoritmo de cargar. Vamos a crear el objeto teclado. Y para cargar el tamaño del vector. Vamos a preguntar al usuario. ¿Cuántos elementos tendrá el vector? Cargamos n mediante el objeto teclado llamando anekin. Ahí mismo definirá la variable local n. Y procedemos a crear el vector mediante el operador new. De tipo in es el vector. Y de tamaño n. Ahora sí, cargamos los elementos por teclado. Y el vector en la posición F, mediante el objeto teclado, llamamos anekin. Y ya tenemos hecho esta parte del algoritmo para la creación del vector de n elementos y sus cargas. Vamos a hacer el algoritmo de ordenar. Vamos a hacer un método public. Voy a ordenar. Y vamos a plantear. Acá ya no podemos decir un 4 como decimos anteriormente. Porque el vector puede tener 10 elementos, 50, 1, 70. La cantidad de elementos que uno decida. Acá es igual a 0. Acá menor a dec.length. Y acá más más. Acá vamos a estar usando el atributo length. Si el vector tiene 10 elementos, luego haremos que el for se repita 9 veces el interno. For, ¿cómo hacemos eso? In F igual a 0. F menor a B punto F. F menor B punto Length menos 1. Y dijimos con menos K logramos que sea más eficiente. Y acá hacemos sí lo mismo. Bx subíndice F. Si es mayor a Bx subíndice F más 1. Procedemos a intercambiar. Decidimos un auxiliar. Guardamos Bx subíndice F. En Bx subíndice F. Guardamos Bx subíndice F más 1. Y en Bx subíndice F más 1. Guardamos el auxiliar. ¿Por qué este for se repite Vec length menos 1? ¿Por qué este menos K? Por ahora lo podemos dejar. ¿Pero por qué es menos 1? Porque hemos dicho que si tenemos 5 elementos, antes poníamos el for que se repetía 4 veces. ¿Por qué? Porque siempre vamos comparando de 2 elementos. Imaginemos un vector de 2 elementos y hay que hacer una sola comparación. Bx subíndice 0 con Bx subíndice 1. Una sola vez ejecutaría el if y el for se repetiré una sola vez porque estamos comparando la componente 0 con la componente 1. Si tengo 5 elementos hay 4 comparaciones. Si tengo Bx.length elementos, tengo Bx.length menos 1 comparaciones. Por eso lo restamos 1. Y acá podría ser también lo mismo. Bx.length menos 1. Y si hacemos menos K, logramos que sea más eficiente el algoritmo. Y pasamos para probar si se imprime correctamente el vector ordenado. Vamos a mostrar. Vector ordenado. Bueno, el vector ordenado. Planteamos un for para recorrer el vector. Tenemos el vector. Accedemos al atributo length. Y planteamos la impresión dentro del for. Vamos imprimiendo. Bx subíndice f. Ya hemos planteado la clase ordenamiento. Sus dos atributos. Sus tres métodos. Para probarlo. Vamos a plantear la función main. Creamos un objeto que hace ordenamiento. Llamamos al método cargar. Ordenar. Y finalmente imprimir. Y ya tenemos codificado. Nos queda solamente comprobar su funcionamiento. Vamos a decir que tiene cinco elementos. Y cargaremos. El 10, 50, 2, 7, 89, 34. El vector ordenado de menor a mayor. Como vemos. Es 2, 10, 34, 50 y 789. Entonces cuando ordenamos un vector. Conviene siempre acceder al atributo length. Para saber cuantos elementos tiene. Acá si lo creamos en forma dinámica al vector. Es imposible acá poner un número fijo. Como hicimos en los problemas anteriores. Bueno. Con esto queda explicado el problema propuesto. Gracias.